¡Un año más! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Hola Susana! ¡Todas las palmas, todas, todas! ¡Llegó de la alegría aquí a nuestra casa! ¡Al frío, del teireo! ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya le venía de estar con ustedes otra vez! ¡Esos aplausos y besos para la gente que vino de Estados Unidos a verlo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vale! ¡Aquí están! ¡Con el aplauso a todos ustedes! ¡Aplausos y besos para ustedes! ¡Somos para ustedes porque se lo merecen! ¡Porque están haciendo un trabajo hace tres meses con un terror! ¡Cóndense de pie para subir a los índices! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Buenas noches para todos! ¡Arriba las palmas! ¡Felizos! ¡Qué lindos! ¡Buenas noches para todas las plateas! ¡Ven ustedes! ¡Presente y sigue el esfuerzo! ¡Ven a la platea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenidos todos! ¡Buenas noches para todos! ¡Agrantos, agrantos! ¡Aplausos! ¡Ven eso! ¿El Beto? Vení, vení, vení. Dale un queso al hueso. ¡Ven eso! ¡Ven eso! ¡Ven eso! ¡Ven eso querido! ¡Ahí va! ¡Ven acá! ¡Ahí va! ¡Tomen asiento! ¡Si quieren! ¡Si quieren tomen asiento! ¡Porque esto aquí es así! ¡Calentamos así! ¡De esta manera! ¡Vale! ¡Las dos! ¡Vale! ¡Ataca! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se abre el reloj La maría comienza Las luces se encienden ¡Vale! 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 Me pega en el pecho Me pega en el pecho Te abrazo de nuevo Y me quedo con vos Se lleva por dentro 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 ¡Vale! 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 La pasanada Guapapala Guapapala Guapapalala Guapapala Guapapalala Revuelta la pasión Reventan Y te abrazo y explota el pedazo, el alma de un viejo titano Que gritan los cícaros de caros, revuelta la pasión de lenta Y te abrazo y explota el pedazo, el alma de un viejo titano Que gritan los cícaros de caros, que gritan los cícaros de caros Sí, 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 me lleva con esto No hay compadrones con dolor La mafia de un cícaros jueves, se guarda en el corazón La mafia de un cícaros jueves, se guarda en el corazón La mafia de un cícaros jueves, se guarda en el corazón ¡El corazón!